Bueno, la imagen lo muestra casi todo, ¿eh? Cada vez que vemos un accidente, un choque entre un ómnibus de transporte urbano de pasajeros, nos alertamos aquí en el informativo porque pensamos que puede ser lo peor. Recordarás, Eduardo, aquel suceso en la avenida Colón, ¿no? De ese ómnibus que se quedó sin frenos y que provocó una tragedia. Y bueno, uno siempre piensa, cuando ves venir un ómnibus y frenar de golpe o pasar muy cerquita de los vehículos o de la gente, bueno, ojalá esté todo bien, que el conductor esté bien, que los frenos anden porque puede siempre ser un choque grande. Quizás la pandemia en este caso ayudó, entre comillas, a que quizás no fuera peor la situación. Diez pasajeros, todos sentados. Todos sentados. Todos sentados. Yo todavía no entiendo por qué los ómnibus de transporte urbano de pasajeros no tienen cinturón en seguridad. Me parece que es una cuestión de presupuesto, ¿no? Obvio. Pero ¿por qué le exigen a la gente que anda en auto, que lleve cinturón y los ómnibus no tienen cinturón de seguridad? Siendo que si chocan, vuela todo el mundo y ya lo hemos visto en sobradas ocasiones. Esto ocurrió allí por Puyredón y Paraguay, ¿eh? Alguien se olvidó de pisar el freno. Tuvimos un accidente de colectivo versus auto con 10 víctimas, de las cuales, bueno, fueron trasladadas 6 personas y 4 se retiraron por sus medios. Había otros pasajeros, pero ya se habían retirado antes de que nosotros llegaron. ¿Hay menores de edad? Hay una niña de 13 años con un traumatismo de cráneo, con una herida cobertante, que fue derivada por un móvil de 107 hasta el hospital de niños. ¿Todos fueron derivados a diferentes nosocomias? Tres fueron al hospital de urgencia, uno al hospital de niños, y después quedan dos que están por medio de la obra social, que ahora va a ver a la empresa privada dónde se derivan. Todos estos eran traumatismos leves, traumas leves, de los cuales eran derivables por las lesiones que tenían, pero estaban bien, estaban instables todos. ¿Los conductores de ambos vehículos cómo se encuentran? El conductor del vehículo menor del auto tenía un trauma de hombro derecho, que estaba bien, con el que deambulaba por el lugar, y el del colectivo la verdad que no lo vimos, nos preguntamos y no lo vimos en contra, no sé dónde estaba. Bien. 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 Gracias.